Llegó, llegó diciembre, llegó navidad y el comité organizador Giro de la Paz invita a todos los motociclistas dueños de vehículos particulares y a todos los que deseen participar de la primera gran alborada en el placer Putumayo, que se realizará este 30 de noviembre a las 12 de la noche, lugar de concentración en el centro del placer La Yez. Ven y festejemos juntos la llegada de diciembre.